Presumido, 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 presumido Todos dicen que soy Por eso siempre voy a ser un bad boy Wellington Q es el campeón Cógela, que estoy ardo de da 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 Presúmelo, presumido Todos dicen que soy Por eso siempre voy a ser un bad boy Presúmelo, presumido Todos dicen que soy Por eso siempre voy a ser un bad boy Presúmelo, presumido Todos dicen que soy Por eso siempre voy a ser un bad boy Presúmelo, presumido Todos dicen que soy Por eso siempre voy a ser un bad boy Presumido Que lo sepa el pueblo, ingreído, aunque lo ten de acuerdo Cógela, que estoy alto de edad Presúmelo, presúmelo, todos dicen que soy Por eso siempre voy a ser un bad boy Presumido, presumido, todos dicen que soy Por eso siempre voy a ser un bad boy Presumido, presumido, todos dicen que soy Por eso siempre voy a ser un bad boy Presumido, presumido, todos dicen que soy Por eso siempre voy a ser un bad boy Wellington Q es el campeón